Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos un unboxing del Samsung Galaxy S23 Ultra. Vamos a comenzar. Finalmente se ha presentado de forma oficial, así que primero que nada déjame compartirte el precio y disponibilidad. Y es que ya comenzó la preventa en México. Si lo compras el día de hoy, ya te lo estarían entregando lo más pronto posible. En algunos casos me han dicho que hasta en una semana ya te lo empiezan a entregar. Así que te dejo el link en la descripción para que lo compres directamente en la tienda de Samsung y no vayas a caer en algunas otras tiendas falsas o algo así. El precio de este dispositivo en su versión más básica es de $30,999 y te regalan unos Galaxy Buds Live en el modelo de 256 GB o tienes la opción de llevarte el doble de almacenamiento por el mismo precio, es decir, $30,999, pero con 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM. Eso sí, sin los audífonos inalámbricos. Entonces tú decides qué es lo que prefieres. Lo cierto del caso es que es un equipo costoso. Es la gama más alta de Samsung, así que vamos a darle un vistazo ahora sí para que veamos qué tal está. Entonces la caja ya sabes que no va a traer mucho. Se ve muy curioso en este caso la nueva presentación que han puesto por aquí. Vamos a retirarlo y a ver cómo nos va con él. A ver, aquí está. Este es un cartoncito que podemos quitar así de fácil y así de sencillo. Y bueno, en este caso tengo la edición en color crema, que realmente es la edición que más me gustó. Recuerda que también estará disponible en color verde, negro y también en color lavanda. Tú decides, y eso sí, si lo compras en la tienda de Samsung con el link que te dejé en la descripción, hay unos colores exclusivos. Me parece que es rojo, azul y otro verde pistache. La verdad es que el rango de colores para elegir está muy bueno. Entonces aquí tenemos ya el dispositivo. Déjame quitarle este plástico de por aquí arriba. Y ahora sí, vamos a ponerlo a encender. Y también mientras se enciende vemos qué otra cosa trae la caja, que parece que no trae mucho más. Pero de todos modos vamos a darle un vistazo. Ahí ya está encendiendo y ahora sí recorremos esta caja para ver qué hay por aquí dentro. Tenemos un pequeño sobre que a su vez tiene adentro una cajita. Y bueno, todo es de cartoncito. Obviamente todo el cartón reciclado. En este caso han dicho que el 100% de la caja puede ser reciclado. Entonces ese es un avance que tiene Samsung. Tenemos aquí la herramienta para extraer la bandeja. Muy tradicional, al más puro estilo Samsung. Y finalmente el cable de USB-C hacia USB-C. El cargador no viene incluido. Eso ya todos lo sabemos. La verdad es que es algo que no nos ha gustado a la gran mayoría de los usuarios. Pero a fin de cuentas es un paso que creo que ya no tiene vuelta atrás. Lo que sí me gustaría es que el dispositivo fuera compatible con carga más rápida. Y es que en ese sentido la mayoría de sus competidores sí lo llegan a superar. Este sería el cargador tradicional de Samsung de 25 watts. Lo tienes que comprar por separado. Aunque eso sí, este dispositivo sí soporta carga más rápida de 25 watts. Así que en este caso también es compatible con el cargador de 45 watts que tenemos por aquí. Aunque de 0 a 100 no hay tanta diferencia. Tal vez los primeros minutos de carga sí hay un poquito de diferencia. Pero como te digo, la verdad es que en este sentido específico es donde todavía podríamos considerar que el equipo queda debiendo. Independientemente si te quieren vender el cargador por separado. Sí nos gustaría que soportara una carga de 65 watts como mínimo. Para que tuviéramos en 15 minutos muchísima más cantidad de batería. Pero bueno, cosas que dejaremos aquí para ver si Samsung en una próxima generación nos cumple. Pero ahora sí vamos a ver el dispositivo porque ya no hay más incluido en la caja. Así que vamos a guardar la caja. La verdad es que el unboxing quedaría muy, muy corto si simplemente vemos el contenido de la caja. Pero ya sabes que aquí traemos invitados especiales. Así que trajimos al Galaxy S22 Ultra. Es decir, la generación pasada. Que a simple vista, sin lugar a dudas que no lucen a muchos cambios. Pero los cambios principales con respecto a la estética es que ahora tenemos una curvatura menos pronunciada. En este caso, el modelo anterior tenía una curva más marcada. Y aquí es mucho menor, tanto adelante como atrás. Entonces, esta curva sí se ha reducido. Te digo, no es tan visible la diferencia. Pero sí que existe. También el marco ahora es mucho más ancho de lo que veíamos anteriormente. Posiblemente dándole un vistazo desde aquí arriba puedas notar un poquito mejor esta diferencia en la curvatura del marco. Antes era muy, muy, muy curvo. Y ahora el marco simplemente apuesta por líneas un poquito más rectas. Evidentemente notamos también que cambia un poquito la posición de estas pequeñas banditas que ayudan a la conectividad de las antenas. Pero el resto de características se mantiene muy similar al diseño anterior en cuanto a aspecto físico. Sin embargo, no significa que no haya evoluciones. De hecho, las evoluciones más importantes estarán en la cámara principal que subió a 200 megapíxeles. Aunque no es el único cambio. También en la cámara principal vamos a encontrar un estabilizador óptico que tiene dos veces más movimiento que la generación pasada. Logrando una estabilización mucho mayor. Y con eso también mucho mejores fotografías y videos. De hecho, el video nocturno es el que más ha mejorado. En general, gracias a la incorporación de este nuevo sensor, también vamos a tener un mejor rango dinámico en las fotografías. Así que de verdad promete bastante esta mejora en la cámara. Aunque eso sí, si tú me preguntaras, oye, tengo el S22 Ultra, ¿me recomiendas cambiarlo por el 23? Pues así que yo te lo recomiendo. No, porque este equipo es muy completo y no representaría tanta evolución. No es que no haya evolución, pero no representaría tanta. Ahora, si tú eres un usuario que le gusta siempre tenerlo más reciente, pues sí vas a notar una mejora con este dispositivo. Pero lo veo más como para saltar desde el S20 Ultra o del S21. Pero del S22 realmente no consideraría tan recomendable el cambio. Pero como te digo, la verdad es que si lo compras, tampoco es que te vas a arrepentir. Va a ser un excelente dispositivo. Déjame configurarlo y ya regreso. Y bueno, finalmente ya tenemos por aquí el dispositivo. Vámonos a la configuración para mostrarte el diseño completo de la pantalla. Que es exactamente la misma que la generación pasada. En cuanto a resolución, tamaño, tasa de actualización y pico de brillo de NITS. Entonces tenemos la misma pantalla que ya era muy buena. Pero sí nos hubiera gustado tal vez ver una evolución, aunque sea pequeñita. Sobre todo en el apartado de brillo. Pero bueno, es una pantalla que de cualquier manera nos cumplirá con buena calidad. Sobre todo en la fluidez. Recuerda que es un panel LTPO que podría variar su tasa de actualización. A movimientos muy lentos o movimientos, o mejor dicho, contenido estático. Entonces aquí tú simplemente decides. Bueno, la pantalla entonces será igualita. 6.8 pulgadas, 120 Hz. Y en cuanto a la resolución máxima, W Quad HD+. Aunque de forma predeterminada viene en Full HD+. Donde de hecho ya se ve bastante bien. Pero bueno, tenemos también algunas otras características que mencionarte. Por ejemplo, vamos a revisar el tema del almacenamiento disponible recién sacado de la caja. Para eso nos vamos a ir por aquí a cuidado del dispositivo. Y fíjate que en este caso es el modelo de 256 GB. Es decir, la edición más básica. Aunque curiosamente esta unidad tiene 12 GB de RAM. Esta unidad no se vende en México. En México se vende con 8 GB de RAM y 256 GB. Si quieres tener 12 GB de RAM, tienes que subir hasta 512 GB de almacenamiento. Entonces tenemos disponible una buena cantidad. Pero sí, el sistema ocupa un 15%. 39.4 GB ya están utilizados. Recién sacado el equipo de la caja. Recuerda que este es un equipo que trae muchísimas funciones. De hecho, me atrevería a decir que es el equipo que más funciones incorpora en todo el mundo Android. Esto debido a que también trae el S Pen, como ya sabrás. Entonces tenemos toda una suite para aprovechar el S Pen también. Tenemos conectividad ya integrada con Windows, todo el ecosistema Galaxy. Así que de verdad es un dispositivo repleto de funciones. Pero que sí, se ve reflejado también en el almacenamiento ocupado recién sacado de la caja. Ya tenemos un muy buen espacio ahí. Ahora, con respecto a la batería, nos mantenemos en 5000 mAh. Aunque eso sí, han aumentado el tamaño del sensor de las cámaras. Así que todo esto ha ocupado un poquito más de espacio. Si lo comparamos con el S22 Ultra, notarás esto que te estoy comentando. Bajó un poquito más. Así que lo que ha dicho Samsung es que a pesar de aumentar el tamaño del módulo de cámaras, la batería se ha mantenido en la misma capacidad. Y de hecho, el equipo no ha aumentado sus dimensiones. Por lo menos no de forma considerable. Tal vez unas pequeñísimas micras. La cámara frontal también es otro de los componentes que ha cambiado llegando a 12 megapíxeles. Antes teníamos 40 megapíxeles. Así que te preguntarás, bueno, ¿se supone que empeoró o qué pasó ahí? La verdad es que antes las fotos eran de 10 megapíxeles porque hacía fusión de píxeles. En este caso han apostado por abandonar la fusión de píxeles, pero ofrecer los píxeles grandes. Además, con tecnología Dual Pixel, capaz de detectar también la profundidad. Así que es una cámara que nos va a dar también una buena calidad de retratos. Esta generación también vamos a notar que tenemos una novedad aquí llamada tono de color. Cuando te vas a tomar algunas selfies, vamos a tener el tono natural o el tono cálido. Depende de tu gusto, simplemente para el procesado de color que aplicará el dispositivo. Entonces, esto es algo que no veíamos antes. Déjame probar esto. Aquí tenemos la vista previa antes de tomar la fotografía. Y creo que aquí todavía también hay otro apartado de mejora para Samsung. Ya que la vista previa todavía luce quemada. Es decir, no está una fotografía como se va a ver después. Esto puede provocar que las personas en un primer vistazo sientan que la cámara no tiene calidad. Pero fíjate el resultado después de tomar la foto. Ah, ya apareció el cielo azul y apareció un edificio en esa zona donde se veía todo blanco. Como te digo, este es un apartado de mejora muy importante que Samsung debe mejorar. Si quiere que las personas con simplemente ver la cámara desde antes de tomar la foto ya sientan que realmente es una cámara de muy alto nivel. Ya que sus competidores como iPhone y Google Pixel sí son capaces de mostrar ya equilibrada la fotografía desde antes de capturarla. Así que eso, ahí lo dejamos como comentario. Ojalá que Samsung pronto sea capaz de darnos algo así. Las fotos después de procesarlas ya salen demasiado bien. El nivel de detalle es muy, muy bueno. Y tenemos, como ves, un equilibrio de luces demasiado preciso. Con respecto a las cámaras de por aquí atrás, tenemos 200 megapíxeles para la cámara principal. Después tendremos 12 megapíxeles para la ultra amplia y cámara telefoto 3x y cámara de periscopio 10x que nos ofrecen 10 megapíxeles. Además, aquí vamos a poder seleccionar precisamente cuál es la resolución que queremos capturar en ese momento. Pero lo interesante de la fotografía llega en conjunto del sensor con el procesador. Que por cierto no te lo había mencionado, es el Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy. Una edición exclusiva que Snapdragon ha realizado, que es lo más poderoso que tiene en la actualidad. Con ese procesador que tiene un ISP inteligente, es decir, un procesador de señal de imagen que es capaz de detectar los objetos, va a procesar parte por parte las fotografías. De modo que si te tomas una fotografía, procesa diferente tu cabello, tu cara y otras partes para resaltar algunos detalles y también perfeccionar el balance de luces. Entonces, de verdad que el algoritmo luce muy poderoso, tiene muchísima inteligencia, pero es algo que no se ve como tal si agarramos la generación anterior y ponemos a su lado este dispositivo. Lucen muy similares, pero hay una evolución importante en el sensor y el procesador en conjunto. Ahora, aquí te tomé unas fotografías de ejemplo. Este es 1X nada más de referencia. Aquí vamos a tener 30X. Este dispositivo es el S22 Ultra y este es el S23 Ultra. Para que vayas viendo más o menos las diferencias. En 30X la verdad es que los dos tienen un trabajo espectacular. Un poquito mejor marcadas las texturas del techo en el S23 Ultra, como podrás notar. El S22 Ultra hace un buen trabajo, pero el S23 Ultra creo que sí llega a ser un trabajo superior. Después tenemos aquí 100X y de verdad que los dos hacen un excelente trabajo, como te digo. Sí se ve mejor en el S23 Ultra, pero tampoco es como para decir, uff, lo ha superado por completo. La verdad es que el S22 Ultra todavía tiene un tiempo de vida muy, muy largo. Pero si quieres lo más reciente, pues aquí está este dispositivo. Y bueno, ya prácticamente para terminar, antes de que se me acabe la luz del día, vamos a ejecutar este benchmark. Y vamos a ver qué tal está la puntuación del desempeño con el Snapdragon 8 de segunda generación. El video de primeras impresiones ya incluía un benchmark, pero vamos a ver si hay mucha diferencia. Y es que recuerda que este procesador es exclusivo para uso de Samsung. Así que vamos a ver qué nos podría dar de desempeño, aunque el desempeño real lo veremos cuando ya tengamos el review y probemos aplicaciones y juegos en este equipo. Por lo pronto, simplemente es un acercamiento inicial. Y listo, finalmente parece que ya ha terminado. 1,461 en un solo núcleo, 4,905 multinúcleo. Parece que sigue sin superar la barrera de los 5,000 en multinúcleo, pero ya veremos el desempeño cuando lleguemos a las pruebas ya de la vida real. Por lo pronto, me parece que esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo. Y nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias!